El doctor Don Agustín Vivas, de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, está otra vez en uno de nuestros tribunales, en lo cual me alegro, y le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues también mis primeras palabras, pues como no pueden ser de otra forma, deben ser de agradecimiento al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de esta universidad por haberme propuesto para jugar el presente trabajo. Y ello me ha posibilitado poder leer un trabajo ciertamente interesante, además de tratar con viejos colegas, y eso siempre es apreciable. El trabajo que tenemos encima de la mesa realmente es un trabajo brillante, y para mí eso es una gran satisfacción. Por tanto, mis primeras palabras son de felicitación, en primer lugar al doctorando, y también, como no, a los directores del trabajo de investigación, los doctores López 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 y Fernández Bajón. No me cabe ninguna duda de que usted se ha sabido asesorar muy adecuadamente, garantizándose así la competencia en el trabajo y el rigor en la actividad científica. También le felicito por su brillante exposición. En fin, ha sido clara y metodológicamente intachada. Yo voy a ser muy breve, porque algunas de las cosas ya se han dicho. De hecho, quiero decir que no estamos ante un doctorando convencional, y eso es importante hacerlo saber. Tiene una formación académica externa y así mismo tiene una dilatada experiencia profesional que yo creo que le avala, le acredita, fehacientemente, para hacer un trabajo de estas características. Por tanto, yo creo que en este caso el grado de idoneidad que presenta el doctorando con el tema de investigación es, o está completamente sobrado. Los objetivos, ya se ha dicho, están bien perfilados, son resueltos y contestados con nitidez. La justificación del trabajo es pertinente, adecuada, la metodología es rigurosa. La estructura la considero un gran acierto. Las conclusiones resuelven claramente las cuestiones planteadas. Algunas cosas después diré, pero la fuente y la bibliografía se presentan de forma adecuada y los anexos son tremendamente útiles. En definitiva, yo creo que estamos ante un trabajo de investigación que desde mi punto de vista presenta cuatro grandes aciertos. Cuatro aciertos. En primer lugar, porque abre perspectivas de investigación para el estudio de la bibliotecología peruana. De hecho, usted en el título, muy inteligentemente pone el énfasis fundamentalmente en la bibliotecología, más que en la vida de la persona. En segundo lugar, el acierto metodológico, pues partiendo del estudio biográfico, el autor nos embauca y se analiza finalmente la disciplina y su evolución en el Perú. Por tanto, yo creo que eso es un acierto importante. En tercer lugar, porque en este estudio, conjunto de la persona y su disciplina, uno acaba entendiendo el paso de una disciplina puramente empírica, puramente guiada por la lógica, sin un corpus teórico solvente y enfocado, yo creo que fundamentalmente hacia la conservación de los documentos. Digo, hacia una disciplina técnica, no sé si el autor se atrevería a decir científica, creo que no lo hace, de importantes aplicaciones normativas que den validez universal y enfocado ya al servicio del lector. Esto me ha parecido interesante porque en archivística, por ejemplo, la evolución también es así. Y por otra parte, lo acaba de decir la profesora Martínez Montalvo, porque existe una vinculación importante entre la formación docente y la profesional. Por tanto, esa dicotomía que a veces nos acostumbramos a remarcar, pues no se da. Dicho esto, yo solamente le voy a hacer una pequeña matización y le voy a hacer dos o tres reflexiones. La matización es que, yo bueno, este trabajo naturalmente es publicable, por supuesto, es publicable tal y como está. Sí que me atrevería a decirle que completara quizás el aparato crítico. Hay veces que las referencias no vienen, por ejemplo, en los anexos, la asignatura de los documentos archivísticos no aparece o yo no las he podido ver. Entonces, eso sí que es conveniente. Por ejemplo, aparece citada la partida de bautismo. Bueno, ¿dónde está la partida de bautismo? El aparato crítico quizás completa. Y después dos o tres pequeñas reflexiones. En primer lugar, usted hace mención a la estancia de Basadre en España desde 1933 hasta 1935. Época, por otra parte, muy peculiar en España. Muy peculiar, de gran importancia, todo lo concerniente a los aspectos educativos, los aspectos culturales en España. Sabe que la Segunda República en España tuvo una gran importancia en lo concerniente a la política documental bibliotecaria. En reglamentaciones, por ejemplo, la primera norma, la primera ley de patrimonio histórico-artístico desde el año 31. El Estado es el primer responsable en la recuperación del patrimonio bibliográfico, en la creación del sistema bibliotecario, todo esto. Me preguntaba si pudiera haber habido, más allá de su participación en el Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, alguna vinculación entre toda esta política bibliotecaria y documental de la Segunda República con la labor de director luego de la Biblioteca Mayor de San Marcos en su segunda etapa y, sobre todo, en la labor ministerial allá por los años 56 y 58. Otra cuestión que a mí me gustaría preguntarle, no sé si hay alguna relación entre Basadre y el mundo de los archivos. No aparece en el texto, lo digo porque normalmente no existe una separación tan tajante a veces entre bibliotecarios y archiveros. Entonces, no sé si es posible encontrar alguna vinculación. Me ha interesado fundamentalmente la catalogación por lo personal, la catalogación que hace de papeles obrios, donde uno además encuentra, además de material bibliotecario, a veces material archivístico. Y luego, por último, me han interesado también mucho las medidas que propone para el fomento del hábito de la lectura. Que, al final y al cabo, es el objetivo final de la acción bibliotecaria. Entonces, habla usted de la Biblioteca del Estudiante Peruano y del sistema de tutoría. No sé si nos pudiera explicar un poquito, porque lo hace muy poquito, no sé si nos pudiera explicar un poco en qué consistía. Bueno, pues, en fin, me parece un trabajo brillante. Siguiendo palabras de Basadre, yo creo que es un trabajo para rumiar y rumiar. Y me alegro mucho estar aquí y de haberle tenido, y haber podido leer su tesis doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vivas. Y va a intervenir ahora la doctora Gloria Carrizo, al tiento de la ventanilla también. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.